Cuando nadie oye mis pasos, cuando no hay nada que hablar, me licencio en tus miradas, para no desentonar y no me digas nada, que ya sé lo que hago mal, hoy hay música en la plaza y tú con ganas de llorar. Venero Venus en vaqueros, que no piensan en mí, alquilo Suisse en el averno, ¿quién quiere compartir? Me someto en la promesa del orgasmo universal, bajo un tiempo relativo y me enervo en el agravio de la edad, en días aún no vividos, haciendo tiempo para recuperar las raíces de lo natural. El placer de madrugada, si la opción es arriesgar, la belleza de lo incierto, y el futuro es despertar, sudor cae por la espalda y la sed irracional. Desiertos en la garganta, y dunas que alimentar. Te pienso bajo un sol de invierno, atado al ideal, la duda es si aún me acuerdo, de cuál es mi lugar. Me someto en la promesa del orgasmo universal, bajo un tiempo relativo y me enervo en el agravio de la edad, en días aún no vividos, haciendo tiempo para recuperar las raíces de lo natural. Yo que he roto a bordiscos el cordón umbilical, y me he encontrado contigo, me condenan al silencio argumental. De que cumplió lo que dijo, yo enredado esperando a llegar, a la azotea de mi realidad. Muchas gracias.